Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Lotería del Valle Lotería de Valle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video. No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita.